muy buenas tardes estimados estudiantes proseguimos con nuestras clases y la actividad para el día de hoy es vamos a realizar repujado en servilleta no vamos a utilizar la técnica de decoupage y repujado en aluminio para realizar esta técnica se vamos a es una técnica básica para ello vamos a necesitar un lapicero sin tinta plumón puede ser un marcador de tinta de punta gruesa o punta delgada no si tuviéramos estas herramientas mucho mejor no aquí tenemos para repujar el aluminio se necesitan diversas herramientas pero esta ya es una técnica más compleja más avanzada que ya no no vamos a realizar porque de verdad es son varias técnicas que se utilizan no es un tema bastante amplio para ello el día de hoy sólo vamos a realizar vamos a hacer la demostración de repujado en servilleta entonces básico vamos a necesitar un bolígrafo un lapicero sin tinta un plumón sin tinta puede ser punta delgada punta gruesa un lapicero si hubiere un esfumino podemos utilizar esto estamos haciendo uso de herramientas alternativas en este caso si tenemos estas mucho mejor podemos trabajar fácilmente con ella bien entonces empecemos con esta actividad de repujado suja dice sobre servilleta no esa sería la técnica propiamente entonces para ello necesito los siguientes materiales un pedazo estoy utilizando la cuarta parte de la servilleta la cuarta parte de la servilleta de ese mismo tamaño es la el aluminio vamos a necesitar cola tecno una botella vamos a aplicarla sobre una botella u otro u otro soporte no entonces empecemos como primer paso tenemos vamos a poner entonces sobre el aluminio nosotros vamos a con una brochita vamos a aplicar la cola especialmente vamos a hacerlo en los extremos y entonces miren ya tengo la cuarta parte la cuarta parte de la servilleta usualmente estas servilletas vienen con tres capas pero hay algunas que solamente vienen con dos no es como en este caso yo voy a utilizar no voy a desprender la capa que tiene aquí sino que la voy a adherir con las dos capas ya no viene con tres y no solamente vienen con dos capas no solamente vienen con dos capas entonces voy a aplicar la la cola bastante generosa especialmente en los extremos no voy a ir aplicando así ya está entonces voy a pegar la servilleta voy a pegar la servilleta sobre el aluminio haciendo que se adhiera luego vamos a dejar secar esto una vez que hemos adherido la servilleta vamos a dejar secar hasta que esté completamente seca para que se adhiera bien la servilleta al aluminio ponemos un plástico arriba y vamos a hacer que pegue lo mejor posible haciendo que no quede burbujas así sacamos esto nosotros vamos a esperar que esto seque esto tiene para proseguir con el segundo paso esto tiene que seque tiene que secar muy bien entonces esto dejamos secar para continuar con nuestro trabajo completamente seco no ya seco la lámina de aluminio totalmente adherida a la lámina la servilleta a la lámina de aluminio he puesto dos gotitas de aceite de bebé para que pueda correr la herramienta en el momento que yo pueda repujar no entonces ya tengo dos gotas de aceite en la base y tengo así ahora voy a poner sobre una base de microporoso hay varias técnicas para trabajar el repujado en aluminio no hay varias técnicas hay diferentes formas de trabajar entonces una de ellas yo voy a sobre el microporoso voy a transferir voy a repasar el diseño no voy a repasar el diseño de la servilleta con suavidad haciendo que grave pero sin romper también la servilleta no va a ser una presión que no rompa la servilleta pero que pueda marcar en la lámina de aluminio entonces yo voy a ir pasando el lapicero ojo usemos un lapicero sin tinta este lapicero aún está pintando entonces yo utilizo un lapicero sin tinta así voy pasando el diseño miren una vez bien adherido sobre la lámina de aluminio podemos repasar sin mayor problema para la parte de atrás ya estamos viendo así evitemos volver a pasar por el mismo lugar entonces tenemos que observar bien para no volver a pasar por el mismo lugar entonces voy a marcar un inicio y también donde termino entonces yo prosigo y así voy transfiriendo el diseño de la servilleta con este bolillo puede ser un lapicero que no pinta puede ser un palito de naranjo y luego la herramienta nosotros adaptamos a la herramienta para trabajar así termino de hacer todo el diseño después de haber repasado la la flor ya termine de pasar he tenido en cuenta no volver a pasar por el mismo lugar me ha tenido cuidado para no volver a pasar dos veces por la misma línea finalmente esto me queda así así esto me queda así ahora yo voy a utilizar diferentes herramientas para dar volumen que es la técnica de repujado en esta lámina y servilleta primero voy a miren tengo la lámina ahí el dibujo y voy a ir repasando las líneas pero por el lado de adentro esta es la silueta del de este pétalo de esta flor yo no le voy a pasar sobre el pétalo sino voy a pasar adentro del pétalo esto es adentro y esto es afuera yo voy a pasar dentro del pétalo con este perfilador con mucho cuidado voy pasando así estoy realizando por dentro del pétalo no, no trato de no invadir la línea que he marcado inicialmente entonces estoy realizando por al ladito de la línea por dentro esta es la línea entonces yo al lado este es un perfilador y todo lo estoy haciendo sobre el microporoso por dentro del pétalo al lado de la línea marco si no tengo esta herramienta nosotros nos adaptamos con un lapicero un punzón para que corra en la herramienta ponemos un poquito de aceite de bebé u otra u otro aceite no puede ser también crema de manos y entonces miren ya le ya pase esto lo podemos ver así no ahora sobre el microporoso no estoy cambiando para nada entonces miren voy a pasar con un esfumino ahora sobre el microporoso sobre el microporoso puedo hacerlo con un plumón ya gastado o de lo contrario con un esfumino entonces yo empiezo a hacer voy a utilizar este plumón y empiezo a a dar profundidad primero tomando en cuenta los pétalos que están delante aquí tenemos pétalos que están delante este pétalo este 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 están son pétalos que están por delante empiezo por ahí entonces a un mar que voy a sacar este plumón y yo voy llevando voy sacando el volumen hacia el otro lado no entonces miren puedo hacer con esto o con este esfumino voy a empezar voy a empezar a sacar el volumen al lado de donde está la figura de la servilleta este es un trabajo de paciencia es un trabajo donde tenemos que poner ir graduando también la fuerza para no romper al otro lado el volumen entonces aquí ya vemos que salta el volumen no claramente nos podemos dar cuenta y ahora con un con una patita de cabra vamos bajando aquí no vamos a ir bajando aquí haciendo de que baje el el borde aplanamos aquí aplanamos aquí así miren ya notamos el volumen primero hacemos todos los pétalos que están adelante no están adelante y estos están atrás entonces de igual manera bien estimados estudiantes hasta aquí la clase del día de hoy estamos haciendo esta técnica básica de repujado y de y con servilleta no aplicando la técnica repujado y de ocupar no hemos pegado la servilleta sobre la lámina de aluminio hemos estamos hemos marcado por el lado de la servilleta y repujamos por el lado de la lámina no todo este proceso los que este procedimiento lo estamos haciendo en en el microporoso cuando estamos cuando vamos a alisar los los bordes ponemos en una base en una base dura en este caso sobre la fórmica entonces estamos realizando dos pasos los dos pasos los pasos no transferencia del repasado de la servilleta en la lámina y el repujado por el lado del revés finalmente estamos sacando lo que está en un primer plano y también determinando lo que va en un segundo plano como vemos es un trabajo de paciencia es un trabajo de de calma hasta aquí la clase del día de hoy continuaremos con el terminado de este proyecto el día de mañana Amén L cuál es el es Baja lo que vaytye poder mi Shang iew